Amén Dígale Viniste al mejor lugar Gloria a Dios Porque no hay mejor lugar que estar acá Amén Y adoramos Señor Gracias Señor Vamos a llevarlo aquí a suya Ya se lo hable Amén 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 Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Padre Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Padre Jesús. Pues sí, señores, todo el tiempo, que adoramos y que adoraremos a ti, Señor. Quiero conmigo, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Padre Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi Padre Jesús. 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 y gozarte en tu poder, porque grande eres tu poder, grandes son tus obras, porque grande eres tu amor, tu poder, porque grande eres tu poder, grande son tus obras, porque grande eres tu amor, puedo salazar al Señor, dar gloria a un lado a otro, porque grande eres tu amor, tu poder, porque grande eres tu amor, porque grande eres tu poder, porque grande eres tu amor, tu poder, porque grande eres tu poder, porque grande eres tu amor, porque grande eres tu amor, tu poder, porque grande eres tu amor, Tú no ves Porque grande soy tu solo Porque grande eres Porque grande soy tu solo Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es amor, grande es tu vida Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu vida Porque grande eres tú, grande es tu amor Vamos un grito de fúbilo, ese grito de guerra que se escuche Un grito de victoria Te adoramos Señor Dios es bueno, amén Dios es bueno Y todo el tiempo Aleluya, que bueno Todos los contentos dicen Aleluya Todos los contentos dicen Aleluya Santo es Dios Digno de toda gloria Digno de suprema alabanza, amén Gracias Señor que adoramos a Dios Que adoramos hoy a ti Jesús Levantes dos manos y adora al Señor en este día Amén Padre mi corazón Padre mi corazón Padre mi corazón A tus pies Te debo lo que estoy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedo enseñar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me postra Adorarte No hay lugar Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Digno de todo Jesús Fue Arde mi corazón Te adoramos Señor Vamos a volver La mujer de Carmen con gozo Es el lugar Es el lugar La inseguridad Son un lugar Son un lugar Son un lugar Son un lugar Todas Son un lugar Y 아들 Estó Est a tus pies Que estar a tus pies Todas Son un lugar Dios Tengo Un lugar Más alto Más grande No hay tu paz, no hay tu paz No hay tu paz Por qué no vamos No hay tu paz No hay tu paz No hay tu paz No hay tu paz Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Estar a tus pies Estar a tus pies Más alto Estar a tus pies Estar a tus pies Y ahí Permanecer A los pies De Cristo Estar a tus pies Permanecer Estar a tus pies Y ahí Permanecer A los pies De Cristo Más alto Estar a tus pies Más alto Estar a tus pies Más alto Más alto Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más alto Más alto Estar a tus pies Más alto 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 de Cristo te adoramos solo a ti Señor no hay lugar más alto más grande que salga tus pies que salga tus pies no hay lugar más alto más grande que salga tus pies que salga tus pies no hay lugar más alto más grande que salga tus pies que salga tus pies no hay lugar más alto más grande que salga tus pies que salga tus pies que salga tus pies no hay lugar más alto más grande que salga tus pies 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 Marchante que será tu pie Gracias Jesús Gracias por siquiera permitirnos Señor Estar ante tus pies Esa es la palabra del Señor Que cuando Jesús murió María, la madre de Jesús María Magdalena y Juan Nos quedaron hasta el final Llegaron Y abrazaron los pies de Jesús Eso indica La majestad, el poderío Que tiene Jesús sobre nosotros Porque aún la madre De Él tuvo que besar sus pies Tuvo que ir a sus pies Reconociendo que Él era el Rey de Reyes Señor de señores Y nosotros en este día estamos aquí Para adorarme Hoy te exaltamos a ti Señor Te exaltamos sólo a ti Sólo a ti Señor Eres digno de toda gloria Eres digno de toda gloria Y te adoramos sólo a ti Jesús Con ese amor es que tú nos quieres Te adoramos sólo a ti Dios Mi corazón Mi corazón En toda la nación Cuán grande es É Cuán grande es É Cuán grande es É En torno a la canción, cuan grande sé, cuan grande sé, mi corazón en torno a la canción, cuan grande sé, cuan grande sé. Mi corazón en torno a la canción, cuan grande sé, cuan grande sé. Porque no hay nadie como Dios, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú. 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 Jesús. 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 Oh, te adoramos a ti Señor, levanta tus manos y adorala Dale un aplauso al Señor en este hermoso día En este hermoso día que hemos pedido a glorificar su nombre Porque eres signo de toda el otro Madre que se ha sentado en el trono Madre que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Que está sentado en el trono Madre que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Dale un aplauso al Señor Amén Dale un aplauso al Señor Amén De lo profundo de tu corazón Y dile, te amo papá Te amo padre En este espíritu y otro La presente en este lugar Vamos, no hagamos nada Que ropa este momento tan especial Habla ahí con él Y dile todo Todo lo que está ahí en tu corazón Él lo conoce Él lo sabe Él sabe lo que es ahí Pero por alguna razón Él quiere que tú se lo digas Habla con papá Dile que le necesitas Dile que le necesitas Que le amas Y dale gracias por esa seguridad Que él te promete todos los días A ti Señor A ti clamamos padre A ti te damos la gloria Y te damos la honra Vamos a hacer algo Busca a un compañero de A un compañero de oración Busca a alguien Abrázalo Vas a bendecir Vamos a salir de nuestros asientos Por favor salgamos